Muy bien Jonás, ya estamos nerviosos porque esta es la final de Winner Así es, los... Están a punto de llegar a la Grand Final que ya está... Cafu está en la Grand Final, muy bien Totalmente No se tenía fe Cafu me parece al principio Bueno, ¿están probando o están jugando? Están jugando, están jugando Están jugando, muy bien Bueno, está el oso con Naivor No lo sacan más de ese lado Sí, no, tiene una racha Impresionante Arranca el oso con todo, ¿no? Contra Ustari Arrasa, arrasa el oso Contra Ustari Vamos Ustari, vamos Ustari No se me quede Está muy bien Ustari no se me tiene fe Ustari Aparece Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Ustari Ustari estuvo viendo al parecer como jugaba al oso Es muy importante conocer a tu adversario Estuvo estuvo viendo, ¿no? Conocer a los personajes, sí, así es Que gusta Habilidades Un P fuerte y débil y aprovechó al máximo Bueno, el oso Primer round Muy buen combo 48% de daño Ampliamente favorito es el oso Pero bueno, puede haber sorpresa Cuidado, ¿no? Ha pasado en las mejores familias Son mejores casas de familia Adiós al precio Sí Siempre Está muy bien Muy bien ahí Ustari Bien, usó a Ermac en la esquina ¿Quién es? Recordame, ¿quién es Kitana? Kitana es Ustari Ustari Y ahora está Nightwolf El oso es Nightwolf Perfecto Perfecto Muy bien El oso Bueno Primera partida para el oso Me parece que si no pasa nada Si no activa Ustari Tiene que activar Tiene que despertarse Y llevarlo Y presionar Al oso Que ha sabido usar Su ultra instinto Sí, así es Hay que presionarlo Al oso Y ha sabido usar Su ultra instinto En el último segundo Para tener una racha De victorias Está muy bien Vamos a ver Si ahora puede levantar Ustari La peta dice Cano la reta Sí Opa Hay mucha presión mental aquí Mucha presión mental Es entendible algún error Porque hay mucho en juego Y Opa Están dando con todo Sí, así es Así es A veces aquí tenés Ustari Ustari que no puede El oso Hay una presión mental importante Sí Ahí está Arrebata Muy bien Muy bien Ustari Ahí con Ustari Muy bien Despierta Ustari Lo está llevando Casi a la esquina del escenario Desde la otra esquina No se dejó presionar Está cubriendo Muy bien Presión Ustari Ahí Presión Y bueno Y se lo lleva el oso Se quedó Ustari Este round Veamos el round 2 Había hecho muy buena pelea Con Kitana Pero se quedó Sí Vamos a ver si ahora Puede arrancar bien A tratar de nivelar un poco Si no Si no Esto tiene Un resultado decantado Totalmente Vamos a ver Ambos buenos jugadores Muy buenos jugadores Bien ahí Bien Ustari Ambos conocen muy bien A su personaje Bien Ustari Bien Ustari Con Kitana Sí Así es Lo está leyendo muy bien Lo leyó muy bien Muy bien En el último segundo Se está quedando Disparó el abanico Para evitar ser golpeado Por la patada baja Hacia atrás Ese derribe Ahí está Mirá Es pano Con Con barredora Sí Muy bien Lo mirá Le encontró Un punto débil Sí Le tira mucho barredora Ojo eh Mirá Especialmente Lo oso Se adapta al fuego Del rival Sí Está quedando Sacando Ustari Vamos Ustari Por favor Tiene que Ver la manera De presionarlo Está muy bien Ustari Sin quedar en negativo Vamos para Ustari Muy bien Ese gancho Muy bien Ahí está Muy bien Los muchachos hablen Conversan Nos hacen reír Bueno Muy bien el oso Con el oso Con el oso Es muy peligroso Es muy peligroso Así es Así dice El versito Sí Así dice la rima Sin encima Cuidado Que Ustari Es peligroso Con Kitana No hay que dejarlo Vivir a Kitana Eso lo sabe el oso Así que le mete Toda la presión Ahora con Ermac Acá hay mucho nivel Muy bien Cualquiera que se confíe O Baje la guardia Ustari le tira el abanico Agarra del suelo Ahí Le complica la vida El oso Totalmente Muy bien Muy bien Cómo te eleva la moral Hacer un gancho Y Hacerlo en el momento indicado Vamos Ustari Vamos Ustari Vamos Ustari Este soy Ustari Muy bien No El gancho Muy bien Ustari Se dio cuenta Se dio cuenta Que salta el oso Y lo espera Está abierto Está abierto No hay ningún Se está despertando Se está despertando Ninguna es fija Muy bien Perfecto La satisfacción que hay En los juegos de pelea Es impresionante Si bien sabes hay frustración Cuando uno pierde totalmente Pero cuando te sale un combo Cuando enganchas Haces un gancho En el momento indicado Es lo más lindo que hay Una sensación hermosa A ver Vamos a ver Vamos a ver Ordenamos un poquito la cámara Ahí Ahí está Perfecto Vamos con un poquito Arrancan parejos Si Así es Se gancho en el momento indicado Y quedó negativo Nightwolf Pero no aprovechó Hizo daño Pero no aprovechó Muy bien Wow Muy bien Eso es muy difícil de hacer Bueno Ustari Levanto Se está despertando Se puede igualar Ustari Vamos a ver Si está quedando el oso Estari que está dando La sorpresa Lo está esperando Lo espera Y el último segundo La clave es Kitana Así es Así es Tiene lindos Buenos recursos Sobre todo el abanico A ver Vamos a ver Vamos a ver No se deja presionar Se cubre Lo presiona Pero aguanta Aguanta y resiste Se salvo ahí Muy bien Muy bien Tiene chance Tiene chance Ustari No se sabe Fue un poquito lento No me enganchó Pero Oh se eliminó Se eliminó Ambos se eliminaron Apasionante que lucha esta Porque pensábamos Pensábamos que lo se iba a arrasar Y no Se recuperó muy bien Ustari Se está recuperando Se está adaptando Recordemos que Ustari es Muy bien Qué reflejo Se agachó Está muy bien Ustari En el momento indicado del tackle 2-2 ¿Cuánto va 2 a 2? 2 a 1 2 a 1 2 el oso 2 el oso Do Ustari Do Ustari Levantó Levantó Increíble Está levantando Increíble Increíble Bueno Máxima tensión Así es Así es La gente ya no grita tanto Porque está más concentrada Con el match Tomar matecito Bueno Bueno vamos Que acá el oso se despierte Y ya se Hace libre Ahí estamos Vamos a ver Apenas comienzan Toma distancia Ahí se presionan Le comentamos A la gente Que tenemos A los jugadores Al lado Entonces tratamos De ser más medido Con el relato Porque para no incluir ¿No cierto? Exactamente En el juego De los contrincantes Es muy importante Tener la moral No sé si elevada Pero está de acuerdo Cuando te enfrentas Con alguien Y cualquier palabra Puede bajar eso Y por supuesto La concentración Te juega en contra Vamos a ver Si el oso iguala Levantó Un relato O preso De estar En el final De winner Así es Así es Te lo transportó Para no quedar Rinconado El jugador presiona Desde abajo Desde abajo Muy bien El round Es para el oso Parece que esta Se va a ir Larga Esta bolita Vamos a ver El oso Que se está recuperando Que no sería Ninguna Sabapesa Si Pero que el oso Viene su montón Lo que haga Pero Si Ah Minta Pero tiene Un contrincante Le agarró la mano Si 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 Así es ¿Lo leo? Está leyendo Está leyendo Se anticipa Y se cubre En el momento indicado Opa Eso le sirvió Para hacerlo aparecer Se desaparece de nuevo Claro Cambio de escenario Es terrible De estar con Kitano Si Así es Parece que es su Su personaje favorito Smok busca invisibilidad No? Si Para hacer algún Como prohibido Como no estás invisible Así es Hay que saber Cómo cubrirte Muy bien Guau Ay papá Cómo está esto Guau guau Lo conecta Ahí el oso Muy bien No lo pudo 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 Qué lástima Porque busco la invisibilidad Y No pudo conectar Ahí está Muy bien Guau Estrategia Del oso Está buscando invisibilidad A ver si A ver si lo puede Liquidar a Austerio Guau 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 Eso es difícil De hacer lo de yo E hizo el gancho Muy bien Muy bien Muy bien No tiene que confiarse ninguno No tiene que confiarse ninguno Estamos acá en el combo knockout Se viene la final ones 60ml Un salvat 2 2 3 4 Gracias.